La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones Sin Andrea, yo, infiel Sin mi amigo, no está hecho para ser fiel Además fue un amorío, un amorío de una noche Pero bueno, al final cada quien tiene sus dolores Es una tragedia, una decisión, una decepción Y ya no me quedó otra más que decidirme y... ¿Por quién te decidiste? Desde que se dio a conocer que Eric Rubin y Andrea Legarreta se separan Han surgido teorías de que a Eric Lepp Hay unos rumores más fuertes que otros El que más ha tomado fuerza en la prensa Es que toda su ruptura se debe a Tani Hernández Gándara Una joven influencer Con 2.938 seguidores en su cuenta de Instagram Tani expone en su perfil varias fotografías En donde luce su juventud y espectacular figura Su cuenta también pareciera una tienda de ropa Con productos de skin care, trajes de baño y joyería La joven fue vista con Eric Rubin durante una fiesta en Tulum En donde comenzaron a investigarla Y se determinó que ella es oriunda de Chihuahua En las fotos podemos observar que la influencer tiene menos de 30 años de edad Por lo que muchos creen que es muy joven para Eric Rubin Cabe destacar que todos estos permanecen como rumores Y nadie ha confirmado que realmente sea el cuerno de la famosa pareja Todo el mundo se pregunta en estos momentos ¿Por qué se separaron Andrea Legarreta y Eric Rubin? Y aunque ninguno de los dos ha querido abundar en los detalles Fueron muy claros en comunicar que terminan como amigos Y con el objetivo de seguir educando a sus hijas Y seguir llevándose bien por todo el amor que se dieron durante 22 años Desde que se dio a conocer que la pareja terminó La prensa ha seguido la noticia día y noche Incluso Andrea Legarreta rompió en lágrimas durante el programa Hoy Y se mostró muy triste por haber hecho público su divorcio Actualmente Eric Rubin tiene 52 años de edad Mientras que Andrea Legarreta tiene 51 La pareja se conoció desde que eran muy jóvenes Y se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión mexicana Ya que proyectaban mucho cariño junto a sus bellas hijas Su matrimonio comenzó a solo 3 meses de ser novios La boda de Eric y Andrea ocurrió el 1 de abril del año 2000 En una de las fiestas con más invitados de lujo Ya que diversas figuras disfrutaron de este evento Que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero Eric Rubin y Andrea Legarreta tienen dos hijas Que heredaron la belleza de su madre Mía y Nina De 17 y 16 años respectivamente Ellas han demostrado que también son fanáticas de los reflectores Y que seguramente pronto escucharemos más sobre estas dos bellas jóvenes En diciembre de 2020, en una entrevista con quien Eric Rubin reveló que todo lo que había soñado se le había cumplido Diciendo que él quería tener una familia Unos hijos espectaculares Y al parecer sus expectativas se sobrepasaron El exintegrante de Timbiriche En esa misma charla aceptó que su misión en la vida Era ser feliz y disfrutar Con esto en mente, anunció al lado de Andrea Legarreta Cómo es que ellos decidieron separarse A través de sus cuentas de Instagram Ellos escribieron Hoy hemos decidido compartir algo muy personal Una decisión que no ha sido fácil Y que tomamos hace más de cinco meses Hoy sentimos que nuestra historia en pareja Se ha transformado Y desde la más profunda sinceridad Respeto y honestidad Y por el gran amor que nos tenemos Seguiremos amándonos desde otro sitio La separación fue sorpresiva Porque Andrea y Eric Rubin Compartían muchísimos momentos importantes Que pasaban como familia El último post en el que se aprecia El amor de la pareja Fue el 30 de enero En la cuenta de ella Un video por la celebración Del cumpleaños número 50 Del integrante de Timbiriche Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye